Bueno chiquillos espero que estén muy bien disculpen que últimamente no me invito mucho en clase quizá tampoco su vídeo dio unos temas técnicos por ahí pero como saben esta semana se hacen las evaluaciones que se están haciendo formativa y para eso obviamente que si querer dejarlo en el ánimo dejarlo como en el limbo o sea dejarlo así como en el aire sin que sepan nada y si se sienten así como angustiados por no saber qué va a pasar con la prueba vamos a hacer un pequeño resumen de este vídeo vamos a reemplazar un poquito lo que son las clases y vamos a tratar de hacer como un resumen ya vamos haciendo entonces partiendo del principio primera parte no es cierto democracia y participación lo que se ve la primera unidad ya entonces vamos esto nosotros sabemos entonces que en chile tenemos no cierto esto que son que esto que son los poderes políticos del estado esto está enmarcado en la constitución ya que la constitución no es cierto obviamente que está enmarcado todo no cierto los derechos que tenemos por ser chilenos no cierto entonces dentro de todos estos derechos que nosotros tenemos encontramos los derechos civiles los derechos políticos no cierto y los derechos sociales esos tres derechos son los que se concentran digamos la constitución y dentro de los derechos civiles políticos sociales nosotros tenemos esto que son los poderes del estado ya los poderes del estado chiquillo se dividen en legislativo ejecutivo y judicial ya el poder legislativo no cierto que fue asesor las personas que crean las leyes en este caso vendría a corresponder al senado y a la cámara de diputados tenemos el poder ejecutivo no cierto que es presidente de la república el cual no cierto ejecutada no cierto de las leyes y en la máxima autoridad del país y tenemos el poder judicial que es no ciertos funciones jugar a quien incumple la ley o sea aprobamos las leyes se crean que se cumplan en conjunto con el presidente de la república que aplica las leyes gobierna el país no cierto y no cierto y juega y el poder judicial que juzgar los que incumplen las leyes no cierto aquí entonces tenemos el parlamento cámara diputada y senadores el gobierno o sea el presidente de la república y su cuerpo de ministro no cierto y el judicial no cierto que el tribunal ya ahora esto obviamente que para yo poder ser presidente no cierto y para apoyos participar de la vida no cierto política no cierto del país yo tengo que pertenecer a un partido político ya en que un partido político no cierto el partido político es una agrupación no cierto de personas que comparten no cierto ideales políticos ya o sea por ejemplo si yo considero que no sé por eso es una cosa que mi partido político considera de que chile podría no sé a ver cómo se lo explicó los niños y partido político dentro de ideales sería que los niños no fueran más colegios después de los 12 años pero en cambio hay otro partido político que puede decir no nosotros queremos que los niños vayan hasta los 14 años entienden o sea tenemos ideas parecidas pero se son diferentes en algunas cosas entonces lo que voy a hacer yo me voy a agrupar con las personas que piensan como yo esos son los partidos políticos ya son agrupaciones de personas que más o menos pensan de personas que piensan más o menos diferente ya es un partido político ya entonces ahora dentro no cierto de esto no cierto acá se elige no cierto es hay dos poderes no cierto que se eligen por votación popular ya que es el poder legislativo que son los senadores y diputados no cierto el presidente de la república pero el poder judicial no se elige por votación popular sino que entre estos dos no cierto eligen a quien tendría que representar el poder judicial o sea a los jueces ya y también nosotros tenemos dentro de chile digamos dentro de esta participación política otra persona que se encarga y el personal que se elige por votación popular que es el alcalde y quién es el alcalde el alcalde chileo es la máxima autoridad de un municipio de una comuna que vendría siendo la podría decir la organización política más pequeña ya porque tenemos tendríamos en este caso las regiones las provincias no cierto y tendríamos las comunas entonces el que manda la comuna no es cierto el alcalde y ese alcalde elegido en cierto por votación popular ya ahora este alcalde no cierto es gobierna cuatro años no cierto dentro de su poder no cierto al igual que senador y diputado y la por ejemplo en la función del alcalde no cierto es administrar los recursos económicos de la comuna o sea que el alcalde lo que hacen es llegar a un paquete no cierto de recursos plata si digamos dinero y el alcalde nosotros se encarga de repartir entre qué cosa entre educación salud no cierto y también por ejemplo en el aseo y ornato de la comuna se mantiene en las calles mantener por ejemplo a ver si a mí se me llega a no sé quebrar por ejemplo una luminaria de mi plaza al que tengo que pedirle no cierto a la persona que le corresponde quiere recuperar no cierto esa luminaria de salud que se quebró el alcalde ya y también está compuesto por él por los concejales ya los concejales son estas personas no cierto que asesoran y fiscalizan al alcalde en la toma de decisiones y son varían más o menos entre seis a diez concejales o sea el alcalde no se manda solo sino que él tiene que rendirle cuenta a los concejales de lo que él ha hecho de la plata que ha gastado y cómo se está gastando o sea no es que el alcalde llegue y se gaste la plata así como soy millonario no él tiene que responder no cierto a los concejales no cierto que asesoran un cierto le dicen a lo mejor alcalde debería gastar más plata en esto debería gastar menos plata en esto otro y también fiscalizan a dónde gastó la plata que hizo con la plata etcétera etcétera o sea el alcalde tampoco se manda a hacerlo así como que que cuánto se llama que llegan y se hacen así como las cosas después de esto tenemos principalmente a como yo participo de la vida política como buen ciudadano yo debería participar en la vida política ya a ver yo podría participar primero perteneciendo un partido político y si no pertenece a un partido político podría también desempeñar cargo en mi comuna en mi comunidad por ejemplo presidente de la junta vecinos presidente no cierto de la asociación de por ejemplo de fútbol quizá etcétera etcétera porque eso también se toman como parte digamos de de la vía digamos de la participación política de las personas también y de la forma digamos más simple y la que todos deberíamos participar ejerciendo el derecho a sufragio o sea que en resumida cuenta yo puedo participar 100 pertenece a un partido político desempeñando un cargo de elección popular y también podría hacerlo con cierto ejerciendo el derecho a sufragio o sea ir ando a votar ya así decir ya ahora en la segunda parte nosotros tuvimos la independencia de chile y nosotros sabemos que la independencia de chile se dividió no cierto entre patria vieja reconquista y patria nueva ya ahora dentro de la patria vieja no cierto encontramos el gobierno más importante que hubo no acepto fue de josé miguel carrera ya josé miguel carrera hizo varias cosas primero creo nuestra bandera nacional no cierto también decretó acuérdense que nosotros hablamos de la libertad de vientros a la libertad de los hijos de los esclavos que nacieron daron adelante ellos iban a ser libres así que también se toma como un gran hecho digamos de del gobierno de josé miguel carrera y también promulgó concepto un reglamento constitucional o sea que primero la primera constitución que se hizo realmente fue bajo el gobierno de josé miguel carrera y también se se crió la aurora de chile la aurora de chile fue el primer periódico que hubo en chile ya que estuvo a cargo de fray camilo enrique y que se encargaba principalmente de obviamente colocar noticias dar a conocer no cierto la obra del gobierno josé miguel carrera etcétera 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 entonces de ahí viene el desastre arranca agua no cierto muchos patriotas no cierto lamentablemente el no cierto al virrey del perú no le gustó digamos el hecho de que josé miguel carrera y que los chiles se estuvieran independizando así que por lo tanto mandó un ejército experimentadísimo que la cual no cierto obviamente que hizo que de alguna otra forma los chilenos nos hubiéramos enfrentado este ejército y una organización totalmente y ocurre el famoso desastre arranca agua no cierto que los chilenos tuvieran que ir a de alguna otra forma esconderse a mendoza y se empezó a formar un grupo de patriotas que fue comandado por josé san martín no cierto y josé miguel carrera este ejército se denominó el ejército libertador de los andes ya que se hizo en mendoza y que se organizó en mendoza ya ahora aquí en chile mientras tanto no cierto la derrota no cierto de alguna otra forma esto significó chiquillos de que la derrota no cierto del cuanto se llama de los patriotas significó que lamentablemente los patriotas tuvieron que devolverse no cierto o sea estuvieron que muchos se tuvieron que ir a mendoza y otros se quedaron acá pero aquí en principalmente no cierto hubo muchos cambios como por ejemplo los patriotas que quedaron aquí en chile fueron los más importantes fueron desferrados a la isla juan fernández que yo les conté que se tuvieron que ir allá quitaron toda la riqueza cierto de los patriotas que habían aquí en chile no cierto y se restituye no cierto todo el cuerpo administrativo que existía antes en la colonia o sea que cuando llegan los españoles y empieza el periodo llamado reconquista se vuelva a retomar todo lo que había antes no cierto de no cierto antes de este periodo llamado patria ya ahora ahora nosotros no hablamos principalmente no cierto que el el 18 de septiembre 1810 se toma no cierto como la fecha de no cierto que nosotros celebramos la independencia de chile pero obviamente que el 18 de septiembre 1810 fue la primera junta nacional de gobierno cierto que fue encabezada por don mateo toro y zambrano cierto que era un brigadier militar muy viejito que tenía más de 80 años que sale la persona que sale ahí y don mateo toro y zambrano cierto que fue un ejemplar vecino también pero él fue el director de la primera junta nacional de gobierno ya ahora de alguna otra forma era era también aristocracia criollo o sea que mateo toro y zambrano ya había había nacido aquí en chile ya ahora esto terminó como chiquillos terminó no cierto después con el periodo no cierto de la patria nueva después de la batalla de chacabuco después pues termina se defianza no cierto de la con la derrota no cierto los españoles en la batalla maipú y no cierto que de alguna otra forma empieza el gobierno de bernardo higgins ya bernardo higgins hizo mucha no cierto obra ya que ahora hizo don bernardo higgins por ejemplo creo la lameda de delicia creo no cierto el cementerio general no cierto creo no cierto hizo la organización expedición libertadora del perú no cierto y lo que hizo también don bernardo higgins fue reabrir la biblioteca nacional que había creado don josé miguel carrera ya o sea don bernardo higgins no creó la biblioteca nacional sino que solamente lo que hizo fue reabrir lo que había dejado cuánto se llama en lo que había dejado josé miguel carrera ya o sea que se reabre en la biblioteca nacional o sea que vendríamos diciendo que bernardo higgins no creó la biblioteca nacional sino que obviamente que reabrió ya lo que había dejado josé miguel carrera y con eso no cierto después llega el periodo de la anarquía no cierto consecuente de cuando bernardo higgins renuncia no cierto y se va hacia el perú y empieza el periodo no cierto denominado como anarquía y chiquillos espero que este resumen les sirva es muy cortito no cierto y obviamente que esperando que le vaya muy bien en su prueba les dejo un abrazo un abrazo cuídense chau chau paz